Filmaciones Petrito López Díos nunca, nunca desmayen Gloria a Dios Sé que ese fuerte va al vientre Para el amor no sube Viva generando otros países que se hacen frente Porque nadie desmayes Porque Dios, Dios, está donde quiera que tú vayas A ver a tu voz, a ver a tu voz, a ver a tu voz Viva generando otros países que se hacen frente a tu voz A ver a tu voz, a ver a tu voz, a ver a tu voz Culosos, culosos, culosos Que es un hombre, que es un hombre Que vive, que vive, que vive, que vive, que vive Y se nos viene, que es un pueblo que vive Que es un pueblo que vive Ostedes, nuestrosANTE, Ziehh ¡ represenir a la noche! Viva mej Shine, protegha a la noche Y que es un pueblo que vive, que vive Chimodina de la corso Chimodina de la corso Chimodina de la corso Y a mi salvación Todas y las nunca, nunca desmaié Nunca desmaié No me gustó, no me gustó 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 No me gustó, no me gustó, no me gustó No me gustó, no me gustó, no me gustó No me gustó, no me gustó, no me gustó No me gustó, no me gustó, no me gustó No me gustó, no me gustó, no me gustó No me gustó, no me gustó, no me gustó ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! deinemita ¡Aleluya! 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 Gracias ¡Listo! 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 ¿Por qué no agradecerte a ese Maestro? ¡Listo! ¡Jesús! ¡Listo! 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 ¡Aleluya! Y el Señor nos programó... ...cuándo esta la bebida... Y el Señor nos programó... ¡Aleluya! ¡Ya muestra la bebida! ¡Aleluya! ¡Ya le doy el się uro! ¡Aleluya! ¡Suscríbete! 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 No vas de la criatura No vas de la criatura No vas de la criatura Y en los aguos que están subiendo Hay mis gustos más necesitados No vas de la criatura 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.